Empecé a escribir Pero nunca estoy satisfecho Solo estoy de acuerdo con que el mejor rapero no se ha hecho Si quiero lo he hecho, si quiero lo hago desecho Cuando tenga hijos los cuidaré como a mi este techo No puedo ser mago, deje libre a la paloma Porque conozco a un amigo que su madre lo traiciona Yo pinto paredes pero no pinté tu casa Olvidé tu dirección o acercárteme no me pasa ¿Qué me pasa? Por dentro voy como pasa He intentado ser mejor aunque el momento nunca pasa Me pase aunque a veces no me pasa A lo que llamas Dios yo ya le llamaría mi casa Nunca me entrometo más bien, yo ya estaba adentro Escribo poco, vivo bien como lo hacía mi maestro Nunca me concentro en campos de concentramiento Si me topas en el bus no te pares, no te siento No olvidé como decir lo siento Te demuestro con mis actos todo lo que por ti siento Ahora solo con dos palos juego Eran cinco tipos y mate primero al lego